Yo no quiero tener un hijo, yo no quiero que ande un hijo mío por ahí, o sea, no quiero ser papá. No nos queda ni una sola duda, Eugenio Derbez es uno de los actores y comediantes más reconocidos y famosos de todo México. En esta ocasión, durante una entrevista con Jordi Rosado, Eugenio se sinceró acerca de momentos muy importantes en su vida. Cuando me dice, estoy embarazada, yo sentí que se me acabó el mundo. Mi carrera, mis sueños, hasta que llegué. En este video podemos ver cómo Eugenio platica sobre la primera vez que él fue papá. Eugenio en esta entrevista recordó que él, por supuesto, no se sentía listo para ser papá. Cuando su expareja resultó embarazada, Eugenio expuso que era muy joven. Y le dije, no, no quiero, no quiero ser papá. Y entonces ella me dijo, vete. Eugenio tan solo tenía 23 años de edad. Por si esto no fuera suficiente, Eugenio y Gabriel se llevaban muy mal. Entonces, cuando ella le dice que estaba embarazada, Eugenio se le vino el mundo encima. Yo estaba aterrizado. Yo no quería ser papá. Ella sí. Nos vemos todavía aún más. Eugenio platicó que en un momento su expareja le dijo, vete bien lejecitos y no quiero saber nada de ti. Eugenio recordó que a pesar de que él sabía perfectamente que no quería convertirse en papá, tampoco tenía intenciones de romper por completo el lazo con su primogénita. Pero no tenía yo en qué cara me muerto. Era estudiante. Mis papás me mantenían. Vivía yo con mis papás. En este momento, Eugenio platica que cuando nació Aislin, medio lo volvieron a intentar, ellos regresaron. Porque Eugenio tenía bien claro que él no quería tener a su hija ahí regada. Él sí quería hacerse responsable, a pesar de que en serio era muy joven. Papá, nos dejamos de hablar. Y mi mamá como que lo entendió mejor, pero pues tampoco estaba de acuerdo. Por esta razón, Eugenio Derbez tuvo que buscar varios trabajos para poder mantenerse a él. Y a la pequeñita Aislin Derbez que apenas llegaba al mundo. Por esta razón, Eugenio tuvo que trabajar como mesero o limpia parabrisas. He sido mi mejor maestra a Aislin y la cosa más maravillosa que me ha pasado. Por supuesto que el comediante también mencionó que tuvo fuertes contratiempos con sus papás, cuando les dijo que su pareja estaba embarazada. No obstante, a pesar de lo complicado y difícil de la situación, Eugenio hoy en día asegura que no se arrepiente de nada. Siempre me sentí culpable y nunca se lo he ocultado. Me agarró muy chavito y yo no entendía lo que era la paternidad y quería ser papá. Durante toda su vida, Aislin Derbez fue su maestra, pues ella fue su primogénita. Y después Eugenio tuvo otros hijos. Además de esto, Eugenio confesó que en la película no se aceptan devoluciones. Él le quiso hacer un homenaje a Aislin. Recordemos que esta película cuenta la historia de un padre soltero, que de un momento a otro tiene que hacerse cargo de una pequeñita. A pesar de que, en serio, Eugenio no tenía ninguna intención de convertirse en papá tan joven. Ahora confiesa que Aislin fue lo mejor que le pudo suceder en la vida. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.